Acercar a directivos de gobierno a normas jurídicas relacionadas con este órgano, actualizarlos en procedimientos y métodos de trabajo para que estén mejor preparados en el camino hacia la autonomía municipal, fue uno de los objetivos del seminario que por estos días se desarrolló en cada territorio santiaguero. Muy importante la visión que han expresado los que hoy han participado en cuanto a la nueva estructura de gobierno propuesta en el país y específicamente para los municipios, la cual se debe ya completar contextualizadamente para el municipio de San Luis en los próximos días. O sea, específicamente determinar qué ocurre con cada una de las viceintendencias propuestas, qué ocurre con cada una de las direcciones municipales y quiénes son los funcionarios que estarán en cada una de estas direcciones, en función de las actividades específicas que necesita el territorio san Luis. Pienso que es un tema muy importante, de mucho impacto, porque realmente nos prepara para nosotros saber cómo vamos a enfrentar el futuro. El público asistente, nuestros cuadros, le están prestando bastante atención. Esperamos nuevos modos de actuación a partir de este momento. La participación ciudadana es esencia en los procesos de desarrollo local durante el camino hacia la autonomía municipal. Tal progreso requiere en primera instancia de funcionarios más preparados. Para cambiar mentes y procederes desde el conocimiento, se capacitaron directivos de gobierno. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.